¡Suscríbete al canal! 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 Yo entro y el carnicero se marcha ¿Y tú? Mierda Vale, vale, acepto Los irlandeses estarán en contacto Han vaciado la destilería Está preparada para tus chicos Espero que siga en pie Mis hijos están en camino Si le quitamos el matadero El puto Barbieri tendrá que reaccionar ¡Gracias! 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 ¿Quién en su sano juicio Tiene pelotas para joder a Sony Blue? Todavía me estoy preguntando ¿Dónde encaja ese negro que vino a por Ralph? ¿Será su vecino? ¡Oh, ni de coña! La gente de Ralph lleva siglos en la Southern Union No me lo imagino aliándose con un negro Sea como sea, Sony Blue cree que el negro va a volver ¿Eh? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Eh? Un paso contigo ¿Qué coño ha sido eso? Se han cargado a todos los extorsionadores ¿Qué coño ha sido eso? ¡Gracias! 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 ¿你說 de bitte a todos los extorsionadores adecu kommt a otro dedo ¡Han! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Podría haber sitio para ti y para las armas que traes. ¿Qué te parece? No es como esperaba que saliera esto. Bienvenido a bordo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Eh? Señor Simmons, este tío está matando a los nuestros. Enzo querrá saber qué estamos haciendo. A la mierda, Enzo. Salmar Cano llamó hace diez minutos y dice que debo hacer que esto funcione sea como sea. Y más vale que no se entere de lo contrario. Dios santo. No te preocupes. Nos encargaremos del negro y el viejo Sal se portará bien con nosotros. Ya verás. Es una puta puta. ¿Qué pasa con el agua aquí? ¿Qué pasa con el agua? ¡Gracias! ¡Gracias! Trabaja para mí y todo irá bien. De lo contrario, pronto tendrás muchos problemas. Vale lo que tú digas, tío. ¿Ves que fácil ha sido? ¿Por qué lo ha hecho? Voy a chivar de ese cabrón. ¡Gracias! Socio, lo siento. Es una putada. ¿Qué coño voy a decirle a Mary? Nada, no le digas nada. ¿Alguna vez tienes que ganar, no? Venga ya, ¿no puedes perder siempre? No, supongo. ¡Cuidado! ¡Mira por dónde vas! Esto es como ponerse a ver crecer la hierba. La primera vez que nos atacaron, el jefe salió agitando un par de... ¡Ah! La segunda, una escopeta que fue incapaz de disparar. Le dije que la próxima les diera el... ¿Tú lo bien? Algún imbécil le desinfló a los neumáticos hace un par de noches. Voy a echar un vistazo a esto. Voy a echar un vistazo a los neumáticos hace un par de noches. La mayoría ya lo sabéis, pero Lucky y yo hemos compartido mucho. Crecimos en Chicago, hicimos algunos trabajitos para Leo Galante y luego acabamos aquí abajo. Lucky empezó a ablandarse cuando le dio por presentarse a las elecciones. Pero, joder... Espero que he oído algo. ...como las gastaba en sus tiempos. Encontraremos al puto negro que ha hecho esto, Lucky. Lo encontraremos y lo destriparemos como a un pez. Te lo prometo. ¡Révalo! ¡Muere! ¡Sí! ¡Vamos a cubrir esto! Joder, no quiero morir. ¿Alguien ha visto por dónde se fue? Da una vuelta y mira si está por ahí. Vuelve al trabajo, chicos. El hijo de puta se ha ido hace un buen rato. ¡Rodéalo! ¡Por ahí va! ¡Ahí está! ¡Atrapar! ¿Cómo hemos podido dejar que se escape? ¡Cabrón, sí! Nada. Prueba por aquí. Estoy viendo, loco. ¡Aquí! ¡Aquí mismo! ¡Quedemos ir de aquí! ¡Me tiene rico! ¡Hemos perdido a otro! ¡A cubierto! ¡Seguidme! ¡Mueve el culo y rodealo por el otro lado! ¡Arrachado! ¡Un cóctel morotov! ¡Salid! ¡Mueve el culo y rodeado por el otro lado! ¡Case estoy en el culo! ¡Vamos! ¡Mueve el culo y rodeo! ¡Mueve el culo este al culo de passieren?! ¡Mueve el culo!